Cada intento, cada intento que no logré Y cada invento, cada invento que destrocé Mamá, vuelve a cruzar los dedos Vuelvo al juego, vuelvo al juego aunque sea perder Y vuelvo a hacerlo, vuelvo a hacerlo aunque no sea bien Mamá, vuelve a cruzar los dedos Y en el dorado sabremos por fin si no Si lo hemos logrado, si todo ha sido un error Si todo el oro era barro Sigo en esto, sigo en esto aunque no va bien Ni grupo tecno, ni grado en derecho, ni al ajedrez Mamá, vuelve a cruzar los dedos Y en el dorado sabremos por fin si no Si lo hemos logrado, si todo ha sido un error Si todo el oro era barro Oh, 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 oh Mamá, vuelve a cruzar los dedos Y entre tus brazos sabremos por fin si no Si no fue un fracaso, si aún queda alguna opción Para estar contigo un rato Para estar contigo un rato Para estar contigo